Mi ilusión y mi cosa, pensé que iba a quedar preso, pero no pasó. Él cambió de varios defensores, porque no le daban esperanza con el tema de la condena y todo eso. Es más, fueron los padres, el papá fue a la puerta de mi casa a ofrecerme dinero para que sacara la denuncia, donde yo al otro día, ahí nomás automáticamente pedí una restricción. Y bueno, quedó todo a paso lento, está yendo, donde mi hija está en la adolescencia, cumplió 18 años, el 19 de noviembre. Ella no puede salir a un centro tranquila, por miedo a cruzarse con él, que también está en la calle. Es lo que le pasó ahora el fin de semana, salió con un amigo porque era el cumpleaños de una amiga y salieron todos junto al boliche, donde se cruzó con el testigo de la otra parte, donde empezaron a provocarla, le pegaron, la insultaron. ¿Y qué respuesta te dan? Que va todo a su tiempo, todo a su tiempo. Y yo le di tiempo a la justicia, un año y nueve meses, y creo que tenemos las pruebas suficientes. Tenemos informes médicos, psicológicos, todo, las pruebas suficientes como para que esta persona no esté en la calle. Si no, no estaría yo hoy parada acá peleándola. Si no tuviera las pruebas... Hoy me citaron, bueno, para decirme que quedo fuera de como querellante, porque cumplió mayoría de edad y que se tiene que representar ella sola, que ella no se siente emocionalmente y psicológicamente. ¿Están recibiendo acompañamiento jurídico, psicológico? Mi hija sí está con psicólogos y va a tener un largo camino ella.